Bienvenidos, bienvenidos a Vimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría encontrarnos este primer martes. Saben que a partir de ahora Vimo va a estar los días martes y los días jueves. Y vamos a estar acompañados por Flixo. La verdad que una alegría enorme que se haya sumado la gente de Flixo a esta propuesta. Les cuento mi breve historia con Flixo. Sabía de su existencia. Estaba al tanto de que existía esta plataforma para proyectos alternativos. En vínculo directo con los creadores. Con la posibilidad de que cada uno de los usuarios entregue estos Flix. Estas monedas virtuales a cambio del contenido. Me parecía muy interesante y de hecho soy bastante fanático de algunos de los proyectos que están ahí. Además de conocer a Rocío Blanco, guionista, a Cristian Ponce, director, guionista. Y proyectos como La Frecuencia Kirlian, dibujos animados, series web, documentales, cortometrajes. Bueno, estaba al tanto. Nunca había ido a las oficinas. Cuando apareció Vimo, tuvimos una reunión. Nos pusimos de acuerdo con cómo tejer esta alianza. Y bueno, hubo un Vimo más. Dos Vimos por semana y Climilla como siempre los domingos. Pero Flixo nos va a acompañar en Vimo. A partir de ahora Vimo va a ser por Flixo. Y vamos a ir comentando, además de los temas de cada programa que tienen que ver con el cine. Y que muchísimas veces van a tener que ver con estrenos o con cosas que vamos viendo. Va a haber dos propuestas nuevas. Una que va a tener que ver con repasar o recomendar lo que nos va gustando. Lo que vamos viendo en Flixo. Y algunas cosas respecto de los realizadores y realizadoras que están allí. Y después también invitarlos, si les gusta lo que están viendo acá. Además de que se suscriban. Además de que den like. Porque seguimos por afano encima de la cantidad de views. Digo, ¿por qué tanta insistencia en la suscripción? Porque no se pueden creer los números de reproducciones que tenemos. Y sería muy bueno que la gente que vos que estás viendo esto ahora. Y que te gusta lo que estás viendo. Te suscribas para que primero te enteres rápidamente cuando están subidos los programas. Segundo, para que te enteres las novedades. Y tercero, porque sirve un montón y no es nada. Digo, es estar viéndolo con la ventana abierta y poner subscribe. Apretar el botón. No te va a pasar nada. No hay virus. No vienen más anuncios. No hay nada que pase. Nada malo. No bajas nada. Lo digo porque me sigue llamando la atención la cantidad de reproducciones que tiene. Cada uno de estos videos las pueden ver en relación a las pocas suscripciones que tiene. Ni el 50% de la gente que ve los videos se suscribe. Es una cosa rarísima. No estamos pidiendo que el 100% pase porque debe haber gente que de hecho ve dos, algún fanático, tres veces algún fragmento. Pero no estamos desde ya pidiendo eso. Suscríbanse. Bueno, les decía, además de estar comentando estas novedades, quiero invitarlos a contenidos exclusivos, a una película bonus que voy a estar comentando, una por episodio, para que vean en flexo. Así que van a poder ir a buscar allí contenidos bonus, chapas, para los que se quieren hacer la lista de algunas películas que les cuento. Van a ser totalmente fuera de catálogo. Películas que no suelen circular, que no tienen que ver con los estrenos por ahí o con lo coyuntural semanal de Vimo. Que es la idea, ¿no? Que estuvimos viendo, en qué estuvimos pensando que tenga que ver con el cine. Disculpen que tomo un poco de agua. Porque estuve un poco alérgico, como han visto por mi voz. Y eso te seca, como diría una abuela. Entonces, vamos a tener esos bonus, ¿no? Los que quieran por ahí alguna película alternativa, algún título que está fuera de circulación, que no viene a cuento de nada. No es que, bueno, vino Duna, recomendamos la Duna de Lynch. No, eso va a estar en Vimo tradicional. Pero estos bonus, gemas secretas, las van a poder ver en flexo, ¿sí? Así que ya saben, esas son las novedades parroquiales, por así decirlo. Suscríbanse. Para comenzar a comentar algunas de las cosas de flexo, quiero hablar de un documental que vi, perdón, de un cortometraje que vi esta semana. No sé por qué dije documental, porque no voy a hablar de ningún documental en todo el programa. Pero bueno, se ve que me quedó la palabra. Un cortometraje que vi, justamente, que se llama Después de las 12. Es de Sofía Selske, directora. Un cortometraje que me llamó la atención ya desde el título y la propuesta, porque pasa en Navidad, porque tiene que ver con la Navidad, y ese cruce extraño que hay en la Navidad sudamericana o latinoamericana. La Navidad que mezcla la imaginería nórdica, un personaje como Papá Noel, con el calor, con lo que terminamos comiendo, o que comíamos en su mayoría, cenábamos, que eran calorías puras, como si estuviéramos en invierno, en verano. No trata de eso el cortometraje. El cortometraje es un cortometraje de género, que podemos definir absolutamente de género. Y les cuento un poquito la premisa. Está Gerardo Chendo, protagonizando, gran actor. Carla Pandolfi, gran actriz. Tuve la oportunidad y la dicha de tenerla como actriz en Matrimillas. Y este cortometraje es el que cuenta la historia de una familia en vísperas total de Navidad, preparando el arbolito, tienen un hijo pequeño, reciben la visita del hermano, del padre de la familia, el tío del nene, el cuñado de Carla en este caso, un tipo muy simpático, muy canchero, y nos damos cuenta que en el barrio hay una cuestión de paranoia con los vecinos y la inseguridad. La casa está muy bien bloqueada, muy bien cerrada, hay muchas cerraduras. De hecho hay una alarma, un sistema de alarma, todo. Rápidamente, además de esa paranoia, advertimos que Gerardo Chendo lleva adelante un negocio familiar, en este caso una juguetería, y tienen en la juguetería, tienen un actor, un actor, podemos suponer, muy particular que hace de Papá Noel, de Santa Claus, para que los chicos vayan, de la cartita, saquen fotos. Pero va a pasar algo particular en esa víspera de Navidad. Va a ser despedido. Va a ser despedido. Un poco, intuimos, por alguna cuestión de recorte presupuestaria, que tienen que hacer en la juguetería, y otro poco, por la conducta que tiene, que no es la más agradable. En cuanto a la higiene personal, los tratos con los chicos. Bueno, todo esto lo vemos rápidamente en dos escenas. Y en la secuencia, el despido. Esto que les estoy diciendo, el cortometraje dura 14 minutos. Esto que les estoy diciendo son los primeros tres. O sea, es la premisa. Después va a estar el desarrollo de esto. Pero les digo así, la premisa nada más. Alguien está diciendo, pero está contando todo. No, 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 no. Así empieza nada más. Porque decía, en la secuencia esa del despido de Papá Noel, va a quedar como establecida, de modo tácito y no tanto, una suerte de venganza. Una suerte de vendré por ti. Muy ambiguo. No terminamos de entender si es un personaje que tiene algún tipo de poder o de condición. No terminamos de entender si está amenazando solamente por boquear. Si todo pasa en la cabeza de Gerardo Ochendo. No les digo más. A partir de ahí, comienza un clima de paranoia, de suspenso. No sabemos para dónde va la historia. Y un final, obviamente, al ser un cortometraje sorprendente. Veanlo. Es Sofía Selke en Flixo después de las 12. Veanlo. Para comenzar a hablar ahora sí, lo de Vimo, o el Vimo, o el tema de Vimo de hoy. Hace mucho tiempo vi una entrevista a un escritor donde mencionaba algo muy interesante. Hablaba de estadios posibles del lector. Estadios posibles del lector. La idea que compartía, que proponía, era la siguiente. Decía que un lector, al principio, en su acercamiento primigenio con el lenguaje, con la literatura, buscaba obras por la identificación con el personaje. Ese sería el primer estadio del lector. Leo historias que me identifican, donde me identifico con el protagonista, con el personaje que cuenta la historia o el punto de vista. Busco cosas, o sea, mi apil, mi acercamiento a la obra es la identificación. Proponía después un segundo estadio, después de recorrer esa primera instancia, un segundo estadio donde lo que se advertía era un género común. Yo seguí historias que me identificaban, historias que me identificaban, en un momento sobrevenía la idea del género. Entonces yo empezaba a engancharme con los géneros. Ah, me gusta este género y este género. Entonces ya no era tanto el personaje, sino por lo menos que tenga esto. Después venía un tercer estadio, que era salir. De adentro de la trama y descubrir que hay un autor. Que hay una voz humana. Una cabeza directiva que cuenta esas historias. Entonces yo ya no sigo las historias por núcleos que me identifican, o personajes que me identifican. Ya no sigo géneros que son afines a mí. Empiezo a seguir nombres propios. Esta película, este libro es de... Me gustan las de... Y después venía un cuarto estadio, quizá, y acaso el más complicado. El estilo. El estilo. La advertencia del estilo. Ahí se consagra el lector como lector. Ahí empieza la vida del buen lector. Ahí llegó. Advierte estilo. Lee estilo. Fíjense que estilo es lo más lejano de la trama. La trama, que es el personaje, que es lo que me identificas, es el primer escalón. El estilo está tres escalones más arriba. Es difícil llegar al estilo. Es difícil depurar como si fuera... Y en algún bimo anterior hablé de esta imagen, como si fuéramos buscadores de oro, ahí agitando nuestros coladores para que quede la tierra, o para que, mejor dicho, pase la tierra, se diluye y quede el oro. Es difícil. Reconocer estilo es difícil. El cine, años después de que una obra ha sido estrenada, de que una obra aparezca, lo que finalmente sintetiza es el estilo. La pepita de oro es el estilo. Les voy a poner un ejemplo. El padrino es una película del año 1972. Y digo el padrino porque es el ancho del lugar común de la película inapelable, la película total, la película que el que se identifique con el estilo, la música, el que le guste, lo mafioso, el que le guste, lo que sea, va a decir, a mí me gusta eso. Bueno, hoy por hoy, si se analiza o se contextualiza en la historia del cine lo que ha sido el padrino, lo que queda es el estilo, lo que queda es la síntesis del estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Finales de los años 60, 68, 69, últimos años 60. El cine desde el 58 en adelante empezó a desdecir a la estructura clásica. Se los digo de otra manera. En el año 55, por fechar algo, el cine llega a su cumbre de Así se cuenta una historia. Clásico, sonoro, con todas las herramientas disponibles. Después del mudo, viene desde el 27 en adelante que empieza el cine sonoro, hasta el 55 una cumbre de avances, de ideas de montaje, de ideas de estructura, hasta que a medio de los 50 el cine dice Así es el cine. Así es el cine. Esto es contar una historia de un modo más menos tradicional. Va a tener que venir algo más después de eso, después de esa cumbre. Y en Europa está la posguerra. Y la posguerra no solo obliga a rearmar ciudades, sino a rearmar dialécticas. Tenemos ciudades enteras devastadas, pérdidas por miles, por millones de seres humanos, cientos de hogares y miles de familias desarmadas, gente que lo ha perdido todo. Y hay que volver a armarse. Se tiene que volver a armar Francia, Italia. Se tiene que volver a armar casi todo el continente. Y esas narrativas y el neorrealismo o el surrealismo, como un péndulo, ¿no? De un lado, la idea de exacerbo o cuento de manera lo más clara posible. Che, soy pobre, esto es lo que tengo. Exactamente esto es lo que tengo. Y te voy a hablar de las temáticas urgentes que tengo en este Rearmar Europa. Y del otro lado, en este desierto o en este lugar desarmado, voy a soñar lo imposible. En una filmografía como la de Vittorio de Zica está Humberto D. O está Ladrón de Bicicletas y está Milagro Milán. Y si uno ve Ladrón de Bicicletas o Milagro Milán, va a ver este péndulo de manera explícita. Esta idea, más la otra idea que tienen que guardar bajo la manga, que es la idea del cine clásico y la cumbre de la narrativa, se hermanan hacia finales de los 60. Desde el 58 en adelante empiezan a hermanarse. Empieza a hermanarse la síntesis perfecta y total, la gramática clara, la línea clara de la narrativa, el plano, el contraplano, el corte en continuidad, la idea de progresión de encuadres para generar sentido. Se empieza a hermanar y a amigar con la idea de cámara en mano. No importan los ejes de acción, no importa el foco, no importa la progresión de encuadres, importa la víscera, importa que esté vivo. Entonces ese clásico y ese contemporáneo se empiezan a mirar al espejo, se empiezan a mirar a los ojos. Decía Martin Scorsese, si yo pudiera hacer una película con la claridad de puesta de cámara y la pericia de Orson Welles y a la vez las actuaciones de John Cassavetes, tendría la mejor película de la historia. Y no ha hecho Martin Scorsese en toda su filmografía otra cosa que perseguir ese anhelo de querer mezclar permanentemente el prodigio de cámara, el travel imperfecto, la grúa precisa con el fuera de foco, la actuación desmedida, los desbordes de Robert De Niro, de Joe Pesci, de Leonardo DiCaprio, de Margot Robbie, de Shannon Stone, de quien sea, de Cathy Moriarty, de quien sea. Esa es su fórmula. Esa es su persecución. ¿Alguna vez Estoraro dijo yo persigo permanentemente el encuentro entre la luna y el sol? Esa es la luz perfecta, la que persigo en cada película. Uno podría decirla de la hora mágica, pero yo persigo eso. Yo persigo el punto exacto en el que la luna y el sol están a la misma distancia. Eso decía Estoraro, el gran maestro de la dirección de fotografía, el que ponía la mano para ver las luces, quien usaba fotómetro, miraba la piel así, con la mano, como Néstor Almendrós, como Bobby Müller, esos genios. Entonces Scorsese plantea esa mancomunión. Y el padrino, en 1972, no tan lejos de finales de los 60, plantea lo mismo. Escenas como el asesinato de McCloskey, el asesinato de Sonia en el peaje, la secuencia que Michael hace guardia y vigilia para cuidarlo a Don Corleone, con, por un lado, gramática perfecta, 10, hitchhokiano, fordiano, con la escena de Carlo y Connie discutiendo, el casamiento al principio de Connie, con la víscera, con Michael pateando una cámara cuando sale Pachino, pateando una cámara cuando sale a matar a McCloskey. Cassavetes y Orson Welles o John Ford o Hitchcock. Lo perfecto y lo vivo, luchando en tensión permanente. Lo que sobrevivió hoy del padrino, que se para en 30 años de film noir, para desdecirlo, es como el Quijote, que se para en toda la tradición de la literatura de caballería, para clausurarla, para desdecirla, para reformularla, para terminar con eso, para atomizarla. El padrino hace lo mismo. Son 30 años de noir. 20, 30 y 40, y 50, si querés. Se para sobre cuando ya el noir se convierte en clásico, pero por eso digo las décadas de oro del noir, no 20, 30 y 40. Hay noir en el 50, por supuesto, hay noir en el 60, por supuesto. Estoy hablando de la configuración de un género. Cuando se para en tres décadas de clásicos, para decir, ahora voy a hacer una que desdice todo el género, ahora le pasa gente de verdad. Y ese ahora le pasa gente de verdad, es la gran fórmula de los 70. Spielberg y ahora le pasa gente de verdad. Moby Dick, pero ahora le pasa gente de verdad. Tiburón. El día que paralizaron la tierra, pero ahora le pasa gente de verdad. Un operario de telefónica. Encuentro cercano al tercer tipo. Y así sucesivamente. Es un solo truco. Ahora le pasa gente de verdad. Ahora le pasa gente de verdad. Alien. El octavo pasajero. Ahora son gente de verdad. Son camioneros del espacio. Son asalariados que hablan del sistema de créditos, de que si no van a seguir la señal, no cobran a Guinaldo. Robocop. Ahora le pasa gente de verdad. Empieza con una huelga policial. Con un... Ese ahora le pasa gente de verdad. Lo inventa en el año 1958. Con una película que se llama Shadows. John Casavetes. El San Martín del cine independiente. Un tipo que inventó el movimiento interno de una escena. ¿Qué es el movimiento interno? Aquello que no se dice. Aquello que no es tramístico. Escenas que están hablando mal y pronto al pedo. Parece que no pasa nada. O parece que no tienen incidencia directa en la trama. Pero claro que tienen. En la trama de verdad. No en la trama superflua. Menganito le dijo a Juliáncito que no sé qué cosa. No, no, no. El movimiento interno de la escena. El intertexto. Una de las preguntas en las clases más difíciles de responder para el alumnado era... ¿Cuál es el tema del padrino? ¿Saben qué contestaban? La mafia. No, no es el tema la mafia. ¿Qué temas discute la obra? Díganme un tema que discute. Decían obviamente la familia. Y tampoco discute necesariamente la familia. Discute el mandato. El tema más universal que tiene es... ¿Tengo que hacer... ¿Tengo que hacer lo que mi padre quiere que yo haga? ¿Tengo que continuar la herencia? Pero no la herencia cuantitativa. La herencia simbólica. La herencia emocional. Y eso va a ser inmortal. Porque ese es un tema inmortal. Y ese tema, aunque no tengas que ver nada con el mundo criminal, como la mayoría de la gente, quiero creer, te va a interpelar siempre. Volver al futuro. ¿Cuál es el tema de volver al futuro? ¿Es una película que ve gente...? No, no, el tema. ¿Qué tema discute la obra? ¿Podemos cambiar nuestro destino? ¿O estamos prefijados? Ese es uno de los temas que discute. Ese es un tema de discusión de la obra. No la trama. Ahora, hay que bucear entre la trama para llegar a los temas. Porque todas las películas buenas o que nos gustan discuten un tema. Un tema que no es la trama. Que no es la trama y no está generalmente muy cerca de la trama. Y eso es hermenéutica. Eso es tradición. Eso es mitología. Eso es poética aristotélica. Eso es David Mamet. En los tres usos del cuchillo. Eso es lo que nos construye como sociedad. Nuestros temas. Los temas no son tantos. Las historias, las tramas son múltiples. Ahora, la trama es lo más descartable que hay. Por eso a veces parece uno que está discutiendo. No se entiende bien lo que discute cuando... Cuando Paul Thomas Anderson dice... Paul Thomas Anderson dice... A mí no me importan las historias cuando veo una película. No me importan las historias. No me importa cómo termina. No me importa de qué trata. Me importa cómo lo trata. Me importa cómo lo trata. No de qué trata. Porque son finitas las historias. Porque ya se pueden presuponer con el afiche las historias. Consumir trama. Como proponen muchas series que supuestamente son muy renombradas. Que es todo basado en... ¿Te digo algo? No, mejor te lo digo la semana que viene. Uh, chisme. Contrabandear trama y chisme. No. Este le dijo al otro que ahora la guita la tiene. No sé qué. Eso es... Eso es... Correr en una cinta de gimnasio. No te lleva a ningún lado. Es llenar. Es... 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 Son... Papas fritas. Pero no papas fritas de las que te cocinas. Papas fritas de tubo. Papas fritas de... Snacks son. Nadie dice cené comiendo snack. Nadie cena snacks. Y hace muy mal cenar snacks. No es nutritiva la trama. La trama es snack. Tiene gusto. Muchísimo gusto. Tiene pushers y pullers. ¿No? Que reaccionan con la saliva. Eso tiene la trama. La trama es... La grasa. Eso es la trama. Lo que le... El gustito. No le saques el gustito. ¿No? Eh... Pero pasado el estadio de ese primer escenario de lectura. Donde uno es trama. Pura trama. Viene el estilo. Viene lo que es inmortal. Una película como El hilo fantasma. Hoy. En esta idea... Voy a decirlo mal. Pero para que se entienda en una palabra posmoderna de las tramas. Una película puede... Puede hacer esto. Ustedes imagínense una cadena montañosa así dibujada muy sintéticamente. No como montanitas. Tuqui, tuqui. Con picos. Puede cortar los picos de la cadena montañosa Hitchcock. Y utilizar nada más la síntesis. Y es una película hitchcockiana. El hilo fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Sí. En la utilización del espacio. La utilización de los movimientos de cámara. La utilización de la atmósfera. Del tono. Después. No tiene nada que ver con ninguna trama de Hitchcock. Entonces. Lo de palmiano. Se tiene que volver síntesis. No literalidad. Voy a hacer una película de palmiana. Va a haber alguien con unos catalejos. Con unos binoculares piando una ventana. No, eso no. Eso no. Cuando dicen que Stranger Things es spilveriano. Me dan ganas de llorar. Porque algo es spilveriano. No son chicos. O preadolescentes. Con unas linternas en el bosque. Y bicicletas. Eso no es spilveriano. No. No solo porque en una filmografía de casi 50 películas. Spilver eso lo hizo dos veces. Digo. Ni siquiera estoy pensándolo mucho. Sino porque. El dispositivo spilveriano. No tiene que ver con eso. No es estético. Sí es estético. Pero no estético en ese sentido. Estético en qué remera usan. Es estético. En el blocking. En la puesta en escena. Del famoso one shot. Donde los personajes se componen con un solo plano. Eso es spilveriano. Que el personaje mire fuera de cuadro. Y construya con el fuera de campo. Emociones como. Miedo. Llanto. Algo conmovedor. Eso es spilveriano. Eso es dispositivo spilveriano. Dispositivo spilveriano es eso. El escorzo spilveriano. El traveling que le gusta a Spielberg. Con la cámara medio contrapicadita. Eso. Eso que él llama el escorzo. Es spilveriano. Eso es dispositivo. Narrativo formal spilveriano. No. Linternas y el bosque. La refe. ¿No? Como diría un publicitario malo. Porque uno bueno trabaja sin refes. Así. Y eso es lo que hay que empezar a pensar y buscar. Y bucear. Ahora. Les digo una cosa. Para llegar a esa síntesis. O para que emerjan esa síntesis. Como si se tratara de un mantra. Cuando uno medita. Tiene que perder sentido la trama. Ya no nos tiene que importar la trama. ¿Saben cuándo viene eso? ¿Cuándo se revelan esas figuras? Cuando la trama ya no importa. Cuando yo ya miro el lenguaje. Y no estoy preocupado por. Ahora viene la parte que la roba. Ahora viene. ¿Y cómo hago eso? Y tengo que ver la película muchas veces. Cuando es muy buena. La tengo que ver ocho o nueve veces. Para que empiece a emerger. El dispositivo formal. Delicoriche Pisa. La tenés que ver ocho veces. Porque es tan bella. Porque es tan conmovedora. Porque la música es tan buena. Que para que el mantra entre. Y vos te olvides de la trama. Tenés que verla nueve veces. Nueve veces. Cercanas. No nueve veces en nueve años. El silencio de los inocentes es lo mismo. Mad Max Fury Road. Lo mismo. Si no, no emerge el dispositivo formal. Que es lo que verdaderamente queda en la historia del cine. Los grandes directores. Los que están en actividad actualmente. Buscan síntesis. Y cuando se inspiran. O cuando dialogan con la materia. Historia del cine para hacer sus películas. Se vinculan con la síntesis. No con las tramas. No con las tramas. Las tramas son lo primero que quedan. Desuso. Porque las tramas están fechadas con su tiempo. Digo. Cuando estudiamos en la facultad John Ford. No estudiamos las tramas de Ford. Ya no se puede. Ya no tiene sentido una trama de Ford. Entiéndanme. Más corazón que odio. Sí. Es una historia espectacular. El hombre que le disparó a Liberty Valance. Sí. Pero sopesando forma y trama. Lo que trascendió de Ford fue la forma. Lo que trascendió de Hitchcock fue la forma. Toda la forma Hitchcock es más importante que cualquier historia de las películas de Hitchcock. Por eso es muy probable que alguien, una persona o a lo mejor vos que estás del otro lado y escuchaste 900 veces hablar de Hitchcock y nunca te habías acercado a una película. Te acercás y decís. Decís esto. Pero sí, está buena la historia, pero tampoco me voló la cabeza. Claro. Claro. Si vas a buscar historia que te vuele la cabeza del año 56, no te va a volar la cabeza. Antes de que se pare alguien y diga. Pero a mí me encantó el Fountainhead, el Manantial. Bueno, para. Para. Te entiendo. Pero seguramente tuvo que ver en algún punto con lo formal. Pero la historia per se, la historia contada, es muy probable que te suene medio ingenua, es muy probable que te suene medio confusa, que esté hablada de una manera rara. En la mayoría de los casos, uno no puede ir a buscar eso y pedirle, hablame como me habla hoy una película contemporánea. No es mucho pedir. Ahora, lo que sí es inmortal son los dispositivos formales. Los dispositivos formales sí son inmortales. Inmortales, inmortales. Uno puede aplicarlo a resoluciones narrativas hoy y que funcionen de una manera estupenda. Seguramente Rian Johnson va a decir, yo a veces le he robado a Hitchcock una resolución. Después está en escena. Y funcionó. Claro. Porque eso es lo que se vuelve inmortal. Eso es lo que queda clásico. Ahora, lo que está en la superficie, lo primero que se puede apreciar en una película que es la historia, y eso queda rápidamente en desuso. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Otra idea, y espero que no se estén aburriendo con esto. Hace poco fui con mi mujer al Bellas Artes, al Museo Nacional de Bellas Artes. Cada tanto voy para ver las colecciones, sobre todo, que están en tránsito, en el piso de arriba. Entonces fuimos, y primero hicimos el recorrido de la planta baja, donde está la colección estable. Donde está la colección estable, casi todo el arte que vemos. Cándido López, Degas, Monet y Manet, Rodin, algunas esculturas de Rodin, algunos ensayos. Goya. Algún Van Gogh. Algún Jagal. Colección estable. Es impresionante. Tiene una mimesis prodigiosa. Uno ve, sobre todo los artistas del Renacimiento. O el Barroco. Y ve cosas de un nivel de pericia. Y de capacidad de retrato únicas. Ahora, fuimos al piso de arriba, después, donde hay arte contemporáneo. Donde están las exhibiciones que están en tránsito. Y estaba vivo. Había un artista de los ochenta. Y en un momento le digo, ¿no? Estoy con mi mujer y le digo, esto está vivo. Esto me emociona más que un clásico que vimos recién. Y sí, me dice. Porque esto ya se desprende de. Noto que ve un perro pintado como un perro que sea igual a un perro. Entonces, el arte, cuando se desprende de la mimesis, cuando no tiene que ser un retrato literal, donde uno diga, que bien pintado que está el rey, porque es igual al rey. Y bueno, cuando uno se puede desprender de eso, ahí empieza el juego. Ahí empieza el lenguaje. Decía Kubrick que alguna vez iba a llegar el momento que la forma cambie. Que el cine ya no cuente historias. Ustedes me están diciendo, se están agarrando el... Ojalá que venga un momento que vayamos a ver otra cosa que tenga que ver con lo filmado. Y que no necesariamente... Que pueda prescindir de la narrativa y del narrativismo. Ojalá. Ojalá. Porque el narrativismo lo puede tener un videojuego que necesita contar... Y de hecho, de hecho les voy a decir algo. Si alguno es gamer por acá. Ustedes son capaces de jugar un montón de juegos que no son narrativos. Que son pura forma de juego. Y entienden el lenguaje. Si tuvieran la amplitud como gamers que tienen como espectadores de cine, pasarían de ver rápido y furioso a ver a Osu. A ver Curoneco de Caneto Yindo. Sin embargo, pueden pasar de jugar al Last of Us a jugar al Romit. O a jugar a un indie game que simplemente... O a jugar un juego como el Rocket League. Que es pura abstracción. Que no tiene correlato con nada real. O sea, la capacidad de asumir formalmente lenguajes distintos. Para un gamer son mucho más amplias que para un espectador promedio de cine. Que ya pasar, y no hablemos de experimentos formales. Hablemos de pasar de una película que no es en inglés y es en italiano. Y ya me saca a zarpullido. Y no estoy hablando de cine experimental ni siquiera. No estoy hablando de ir a ver imágenes que no necesariamente tengan una ambición narrativa. Que sea un juego formal. Ojalá el cine empiece a tener de un modo más presente algo que se desprenda de lo narrativista. Que puede empezar a volar hacia otro lugar. Porque nos va a hacer crecer como espectadores. Porque nos va a excitar. Porque nos va a invitar a otro lugar. No vamos a tener una necesidad. Porque, les voy a decir algo con todo el oro. Ya casi que todas las historias están contadas. No son tantas. Y en un punto, es como... Miren, les voy a poner otro ejemplo. Una pavada, ¿eh? Y es totalmente injustificado. No estoy pidiendo que me banquen. A mí me pone muy de mal humor la gente que tiene esas ideas de no como ninguna verdura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero probaste? No. ¿Ubican lo que estoy diciendo? Como una especie de prejuicio totalitario con algo. No me habla bien de una persona eso. No me habla nada bien. Más allá de las implicancias lógicas. Bueno, claro, bueno, no está bueno ser prejuicioso, está bueno. No, pero hablo de esas cosas, ¿no? Una cosa es una alergia. Una cosa es no me gustan estos sabores. Pero tener esas ideas... O vino esos chicos, ¿no? Que medio me fastidiaban. Que tienen 15 años. No, él come solo tostado. ¿Vieron esos pibes? Y el padre... Me boludo. Él come solo tostado. Nadie come solo tostado. Nada. No existe. Entonces, digo... Me parece que cuando con el cine pasa eso, ¿no? Cuando me acuerdo una vez, una amiga muy querida, me dice, tengo un problema, Seba. Tengo un problema con el cine argentino. Le digo, ¿cuál? No me creo las actuaciones. ¿Cuántas películas argentinas ves por año? ¿Cómo? Me dijo. Sí, decime los últimos 5 años cuántas películas argentinas viste. Los últimos 5 años. Y empezó así. En Relatos Salvajes. El secreto de sus ojos. El hijo de la novia. No llegaba a 5. Le dije, vos no viste en 5 años 5 películas. Y claro que no te vas a crear tu idioma actuado. Porque no estás ni acostumbrada a escucharlo. En cambio, el inglés, y sobre todo el inglés norteamericano, lo escuchás tanto que ya no distinguís. Porque si yo te digo que te pongas a fijar la diferencia de talento que hay entre De Niro y Ben Affleck, no te das cuenta. Es más fácil actuar en inglés. No solo eso, por una cuestión de musicalidad. El castellano, en general, es un idioma mucho más duro para actuar, para la expresividad. Hace planear la mediocridad de un modo mucho más cómodo el inglés. Y nosotros, al no ser nuestro idioma natural, y medio que entendemos que De Niro es mucho mejor que Ben Affleck. Pero tampoco lo entendemos tanto. Tampoco lo entendemos tanto. Porque tampoco actuar es camaleón. No se juzga el rango de un actor. Porque no, este te hace... ¿Vieron lo que dicen eso? En un campeonato de ignorancia, esa idea de... No, este te hace este, te hace el mecánico, te hace este otro personaje. Bueno, no. No tiene nada que ver con eso la actuación. El que crea que la actuación es camaleón, evidentemente no entiende ni de camaleones ni de actuaciones. No tiene nada que ver. O sea, es una posibilidad. Que alguna actriz o algún actor se destaque particularmente en caracterizaciones. Pero eso no tiene nada que ver con si es bueno o malo actuando. Nada. Porque puede ser pésimo en sus caracterizaciones. Digo, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con la apropiación de la verdad. Y un montón de variables más técnicas. Pero digo, esencialmente tiene que ver con la verdad. Esencialmente tiene que ver con la verdad. Pero volviendo a la idea del estilo. Y de la advertencia del estilo. La literatura tiene una ventaja. Yo empecé hablando y diciendo que esto se lo había robado. O este pensamiento en realidad lo vi en una entrevista. A una escritora hablando de eso. Y la ventaja que tiene la literatura es que es puro estilo. La literatura es puro estilo. El estilo está tirado en la cara. No hay que bucear tanto. Porque rápidamente tenga uno las herramientas para poder hacer una nomenclatura de lo que está leyendo o no. Se advierte el estilo. Se advierte. Se advierte en el lenguaje. La lección de las palabras. En la longitud de las oraciones. La utilización de la puntuación. Se advierte. Por ahí uno no puede definir a Ulbeck. Pero agarra las partículas elementales. Y el estilo aparece. Y agarra un libro de Carver. Y el estilo aparece. Y agarra María Moreno. Y el estilo aparece. Agarra Leila Guerriero. El estilo aparece. Aparece. Aparece rápidamente. Aunque no puedas asociarlo a otra cosa. Vos te vas a dar cuenta que esas cinco voces son distintas. Y vas a poder con algún rudimento decir. Bueno, pues esta me sonó más a esto. Esta me suena más a lo otro. La fascinación y el cruce de ciencias de Ulbeck. La voz narradora del Hebrero. La voz narradora de Fowill. La imaginería de la ISECA. El maximalismo de Pinchon. Y bueno, uno reconoce, ¿no? Que hay que ir distinto. Que los elementos son reconocibles, ¿no? Porque bueno, este puede hablar de esto. Pero no importa en definitiva eso. Si no importa cómo lo está hablando. En el cine se hace más complejo. Y el cine hace bastante para no plantearnos esas capas. Ahora, les voy a decir algo. Les voy a hacer una advertencia. Cuando uno se vuelve fan de los estilos y las formas. Y les tengo que advertir esto. Probablemente muchas cosas después les queden con gusto a poco. No les va a bastar una trama. No les va a bastar. Van a tener un premio grande, enorme. Que es más disfrute, pero por menos cosas. Se los tengo que advertir. No les puedo mentir. Van a disfrutar más, pero de menos cosas. Lamentablemente, porque me gustaría, me encantaría que todo fuera puro estilo. Pero la amplitud, y es muy importante que nos amplifique el arte, la cultura, el cine, la literatura, el arte plástico. No importa. Que nos amplifique. Ojalá esa moda foodie de probar diferentes cosas, de ampliar el paladar, se haga extensible a nuestro vínculo. Y dejemos decir consumos culturales, por favor. Por favor, porque me angustia. Me angustia. La expresión consumos culturales me angustia. No, yo consumo Spielberg. Yo consumo David Lynch. ¿Qué es eso? Es el lenguaje satánico. ¿Quién inventó consumos culturales? Un poeta no fue. Un escritor genial no fue. ¿Quién fue? El demonio satanista que inventó esa expresión horrible para hablar de arte. ¿Quién fue? Aparejado a eso está la idea de contenido. Una película no es un contenido. Una película es una película. Un contenido es esto. Un contenido son los 50 vídeos más divertidos de un gatito. Un contenido es otra cosa. Es exactamente. Es un contenido. Pero una película, un libro, no son contenidos. No. Nos vemos. Este parece el final de una sesión de terapia. Nos vemos el jueves. Lo dejamos acá. Nos vemos el jueves. Gracias. 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 Gracias.